Agentes de la Policía Nacional intervinieron a un sujeto que se encontraba en el techo de una vivienda en la cuadra 1 del Girón Leóncio Prado en el casco urbano de Chimbote. El individuo fue acusado de intentar robar en el inmueble, alertando a los residentes de la zona quienes notificaron a las autoridades para que se proceda a su captura.